Por cada me gusta que obtenga este video se sorteará un Robux Entonces si llegamos a 10.000 likes se sortearán 10.000 Robux entre diferentes personas Y para participar dale like al video, suscríbete al canal y activa las notificaciones del canal Y por último haz un comentario en este video No olvides participar para tener una oportunidad de ganar Si compartes el video tendrás más posibilidades de ganar ¡Suscríbete al canal! Si te gustaría que Roblox lanzara un promo code que de Robux Juegos como Free Fire lo hacen Estaría super épico que Roblox lo hiciera, no sé Ya saben que se acerca el cumpleaños de Roblox Imagínense que regale Robux a todos los que están viendo O sea, a todos los que juegan Roblox, estaría muy épico Y además si ustedes se meten a mi grupo Ya saben que yo tengo un grupo gente Miren voy a regresar aquí Este es este grupo El cual tengo una tienda de Roblox Y pues vende bastante Y yo todos los Robux los regalo Si tú quieres Robux, te voy a mandar Robux Si haces estos pasos Simplemente lo que tienes que hacer es dejar tu like en este video Suscribirte Y activar las notificaciones Después de esto te vas a los comentarios Y agregar, no sé, un comentario Buen video, no sé Y ya solamente Agregas el signo de más Y tu nombre de Roblox Yo después me voy a ir Voy a copiar tu nombre O sea, de todas las personas que hagan esos pasos Como les digo Tienen que dejar su like Suscribirse Y además agregar un comentario Yo me voy a ir a los comentarios Y les voy a mandar Robux Así que pues nada chicos Muchas felicidades Y pues estamos mandándoles Robux Así a las personas O sea, me voy a ir uno por uno Mandándoles Robux Y pues ya saben que Les mandamos a todos chicos Así que si tú quieres Robux Pues haz ese comentario Y miren, a ver A ver, este sí Sí, sí, sí A ver, vamos a mandarle Muchas felicidades Y pues así estaremos mandándole a todos Así que pues nada chicos Todos dejen su comentario Y bueno chicos No me enrollo más Y ahora sí Pues se vienen los chidos Se puede decir Vamos a canjear este promo code Para tú tener este nuevo promo code Lo único que debes de hacer Es irte al link Que vas a tener en la descripción Dice promo code aquí Se los voy a dejar ahí En la descripción Y también se los voy a dejar aquí En los comentarios Ustedes simplemente le van a dar click Va a decir promo code aquí Ustedes le van a dar click Y pues les va a cargar la página De Gaming Tech Ya saben ustedes Que la página de Gaming Tech Trae todos los promo codes nuevos Así que pues ya saben Para canjear el promo code Que el día de hoy Les enseñaré cómo canjearlo Igual si salen nuevos Pues ahí siempre En la página de Gaming Tech Solamente le dan click al link Les va a abrir esta página Y aquí lo único que tienen que hacer Pues como pueden ver Promo codes agosto Aquí te explica Que es todos los promo codes La 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 Y aquí está La lista de los promo codes activos Le das click ahí Y pues aquí Te va a mandar a la lista De los promo codes Ahora sí funcionando Agosto 2020 Y bueno chicos Ahora sí para canjear el promo code Solamente tienen que venirse Hasta abajo Hasta abajo Hasta abajo Y aquí va a decir Nuevo código Ustedes simplemente Lo van a copiar Y le van a dar click aquí Les va a abrir un juego El cual dice Estanmovi Antes de todo chicos Quería decirles Voy a enseñarles mi avatar Porque para que miren De que este ítem Se va a conseguir 100% Y ahora le vamos a dar Para acá Vamos a darle play Y pues vamos a entrar Al juego chicos Esto se va a poner Bastante bueno gente Así que pues nada Ya saben Todos 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 Los que quieran Este ítem gratis Quieren tener un ítem gratuito Pues métanse A esta página Que van a tener En la descripción Como les digo Y pues Pasen a canjearlo A ver voy a Voy a bajar el volumen aquí Y pues ya que estemos aquí chicos Simplemente lo que tienen que hacer Es venirse para acá Venirse para acá Y le das a la E Le das en Ready in code Y pegas el código Que acabas de canjear Y le das click Después de esto Te va a aparecer Como pueden ver De que ya fue canjeado Y pues como les digo Recuerden chicos Al pegar el código No dejen espacios Así que Pues nada Por cada ítem Que tu canjes O sea Todos los códigos Van a estar ahí En la descripción Bueno chicos Decirles que aquí van a tener O sea Más códigos Además del nuevo Que acaba de salir Si ustedes van Y como se dice Si ustedes van Y todos los códigos Los pasan por el juego Este que estará en la descripción Van a también Cajear más códigos Además están los promo codes Tradicionales Más que este nuevo Que acaba de salir Se consigue O sea Es un ítem Que se consigue Exclusivamente Entrando al juego Que les enseñé Y pues como pueden ver Chicos Tenemos este Compañero De este Cristiano Y pues va en el hombro Así que pues Madre mía Willy Tenemos una mascota Así que si quieres Una mascota de oro Diamante Y pues esmeralda Ve al link Que vas a tener En la descripción Igual vas a encontrar Con todos los promo codes Nuevos Y pues nada Chicos Que esperan Y además chicos También les quería decir De que pueden Entrar a google A google A google Como quieran decirle Y buscar Gaming O sea Buscan Gaming Tej Promo 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 Codes Le dan click A ver promo Bueno no lo busqué bien Pero escriben promo codes Y ahí les va a aparecer La página Así que bueno chicos También lo pueden hacer De esa forma Y entrar a la página Ya saben chicos Que todos los promo codes Que están saliendo Están en la página Siempre que salen En cuanto salen Están dentro de la página Ya saben Estar checando la página Dentro de muy poquito Se vienen cosas nuevas Ya saben que está El cumpleaños de roblox Que en otro video Vamos a hablar de eso Y pues nada chicos Si quieren este item gratis Vayan todos al link De la descripción A canjearlo Y pues nada chicos A disfrutar De estos items gratis También están todos Los promo codes Para que los vayan Y los canjeen Así que pues nada chicos Vayan ahí Al link De la descripción O busquenla En google Así que nada Nos vemos Adiós Adiós